Estamos cerca de celebrar el Día de la Independencia Dominicana, por lo que se me ocurrió preguntarle a mis compatriotas qué piensan de que nuestro presidente pretende otorgarle dicho día a Cuba. Y estas fueron sus respuestas. Presidente Danilo Medina ha decidido otorgarle el Día de la Independencia a Cuba. ¿Qué piensa usted de esto? No, eso es muy bueno, porque en todos los lugares o en todos los pueblos, eso es una tradición que siempre se ha usado. Entonces yo me encuentro que está muy bien por el presidente de nuestra república. Yo pienso que eso es un acto de lambonismo del presidente. Eso está bien hecho, eso está bien hecho. El presidente Danilo Medina ha decidido otorgarle el Día de la Independencia a Cuba. ¿Qué piensa usted de esto? Eso está bien. Bueno, eso es parte de él, porque es presidente. Uno no puede hacer más nada. Como él es el presidente, ¿él puede regalarle el Día de la Independencia a otro país? Claro que sí. Venga, ponos aquí. Igual, lo mismo. Psiquiatría. Psiquiatra solamente. No podemos relacionar tanto con los cubanos. Tenemos que tener un país soberano y libre. De vez de asociarse con un país como Canadá, Suiza y esos países grandes que están dando provecho a los países pequeños. Entiende usted que en vez de otorgarle el Día de la Independencia a Cuba, ¿debería otorgárselo a Canadá o a otro país? A Canadá es más conveniente. Canadá nos puede dar más provecho a nosotros que Cuba. Lo veo bien. Lo veo bien. Se merece. Día de la Independencia a Cuba. Pero usted es loco. ¿Por qué a dónde se ha visto eso? De República Dominicana otorgárselo a Cuba, a un país comunista. Que se lo deje a Lionel. Que Lionel es cómplice de Fidel Castro. Danilo no. Recuerda suscribirte. ¡Gracias! 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 Gracias.